de los espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol. Anita, señoras, señores, déjenme les cuento que todo hace indicar que se va a acabar el pleito después de varios años distanciados entre los hermanos Figueroa, entre los hijos de Joan Sebastián Julián y José Manuel Figueroa. José Manuel creo que habló de más en ese afán de querer, no sé en qué afán, que le dijo que era, hacía películas con Sayes y encuerada mientras que su mamá estudiaba maestrías, que esa es la diferencia entre una mujer y otra, a nadie le va a gustar que hablen así de su mamá, ¿verdad? Pues parece que ya están fumando la pipa de la paz José Manuel y Julián Figueroa. Tal parece que la mala relación entre Julián Figueroa y su hermano José Manuel ha quedado en el olvido tras el fraternal abrazo que se dio en la misa del aniversario luctuoso de su padre Joan Sebastián. En entrevista con los medios de comunicación, el hijo de Maribel Guardia aclaró que entre ellos ya hay una relación cordial. Sí, 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 platicamos y de repente los dos somos personas muy ocupadas, trabajamos mucho, yo tengo mi familia, él también tiene su círculo, pero sí nos mandamos un mensaje de repente de a ver cómo está, hicimos planes para vernos próximamente y sí nos llevamos muy bien. Entre otras cosas, comentó si han tenido la oportunidad de ofrecerse disculpas después de todo lo que se han dicho los últimos meses. ¿Hay disculpas? Pues es que yo no creo que se necesiten dar disculpas por malos entendidos, han sido problemillas que realmente se han hecho más grandes, se han platicado más de lo que realmente ha sucedido, y el cariño existe, el amor existe y es lo que importa. Es tan buena su relación que está dispuesto a apoyar a José Manuel en el documental que tiene pensado hacer de su padre acerca de la relación entre el rey del jaripeo y sus caballos. Pues qué padre, ¿no? Si José Manuel tiene la iniciativa de hacer eso, pues qué bonito, ¿no? Se lo agradezco, qué padre. No, no estoy enterado, pero digo, si es algo así de bonito, como me lo comentas, pues qué bonito que le vayan a hacer un homenaje a alguien que amó tanto a los caballos como a mi padre. Digo, en mi opinión, tal vez no me hagan mucho caso, pero para mí es el mejor jinete que ha dado México, ¿no? Al final, aplaudió el supuesto pacto de no agresión que existe ahora entre su mamá, Maribel Guardia, y su hermano mayor. Me parece magnífico, me parece magnífico, qué bueno. Tú eres el que recibió esto. Pues no sé, la verdad, pero es que tienen razón, ¿no? Digo, yo no sabía de este pacto, pero si lo hicieron, pues qué bueno, ¿no? Pues me parece muy bien, se me hace una decisión muy madura. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Oye, qué bueno, o sea, la verdad. Este chico es muy maduro, ¿no? Es muy inteligente. Como su mamá. Sensible y maduro el chamaquito. Sí, Julián, yo creo que ha aprendido muy bien de su mamá, Maribel, que ella no busca problemas, ella quiere la fiesta en paz, no se mete con nadie, y Julián lo ha aprendido muy bien, porque sabe contestar a la prensa, nunca se enoja, no se desespera, más que en un momento al principio. Pero ahora ya lo veo muy centrado. Oye, aparte es a todo darse, muchachos, qué bueno. Te felicito porque esa inteligencia emocional, ahorita tienes veintitantos años, te va a salir toda la vida. Y sabes qué le ayudó, ser papá, ser cabeza de familia, se le ve que está contento. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.